Las familias de la Fundación de Sordos del Oriente Antioqueño, Fundasora, pidieron ser escuchados por las autoridades educativas de Río Negro, ya que el equipo de inclusión educativa, profesionales que apoyan y acompañan el proceso escolar de las personas con discapacidad en las instituciones educativas oficiales del municipio, presuntamente no tienen garantías laborales. Este año, igual que todos los años, se nos surgen como esas dudas, inquietudes, angustia y preocupación con el tema primero de las garantías con respecto al derecho a la educación primero que todo, eso mismo va ligado a otros derechos como el de la igualdad, bueno en fin. Y el tema de la contratación con los profesionales, esto casi que siempre ha sido y ya viene siendo algo muy recurrente, entonces digamos que ahorita como familias quisimos venir a apoyar, como fundación quisimos venir a decir, bueno estamos presentes, vamos a buscar como garantizar ese derecho y hacerlo bien, porque la mayor problemática que vemos ahorita este año es que no tenemos garantías laborales para el equipo de inclusión, eso hace que entonces deserten, es decir, se vayan, renuncien y que no puedan pues brindar el servicio, eso a su vez conlleva a que nuestros hijos pues no cuenten con los servicios de interpretación o de modelo lingüístico en la institución. Una de las profesionales del equipo de inclusión educativa y modelo lingüístico le contó a nuestro noticiero cuál es la situación de contratación actual para prestar el servicio en las instituciones educativas. Claro que sí, lo que quiero informar es que el día de hoy estamos un poco tristes debido a que hay algo muy urgente debido a la fundación que nos está contratando, porque nos pone límite de pago y también los pagos muy muy lejos para nosotros poder trabajar y a veces es complejo porque el personal tanto de modelo lingüístico como intérprete no hay tanto en este municipio y los estudiantes tienen derecho y tienen capacidades para demostrar todo ese potencial y es muy importante que tengan en cuenta a todos estos modelos para poder llegar a todo lo que deseen porque realmente es una comunidad muy capaz. Sí, la verdad es que sí, además quiero decir que en la experiencia que yo llevo, yo empecé en este proceso desde el 2000, yo empecé a estudiar en preescolar y todo el tiempo que llevo en la institución estudiando y ya cuando me gradué, que fui promoción 2013 y fue difícil, realmente la contratación de los intérpretes no era como muy buena, se atrasaban un poco en los sueldos, la contratación de ellos y era muy difícil, era muy complejo. Además de todo lo que ha venido surgiendo es muy importante que los intérpretes tengan buen perfil, una calidad en cuanto al servicio, que brinden un apoyo adecuadamente, que sean un apoyo para la comunidad sorda, porque si son intérpretes nada más y no nos brindan ese apoyo es difícil, es complejo también seguir con este proceso. Desde el 2000 en adelante pues realmente ha sido un proceso como muy mediocre en ese sentido y ya en el 2024 esperamos pues mejorar, no ha sido tan excelente pero sí se ha habido como una mejora en cuanto al proceso. De verdad tenemos que estar como igual en la calidad de los docentes en tanto su tranquilidad. La secretaria de Educación de Río Negro manifiesta que el operador actual fue elegido aplicando el decreto 092 del 2017 en la pasada administración y que en el 2024 se realizó una adición a ese contrato para garantizar los profesionales de apoyo a esta comunidad educativa. Acabamos de tener un espacio de diálogo con diferentes actores de la comunidad educativa que tienen una preocupación con relación a la prestación del servicio educativo con las garantías en el marco de la educación inclusiva. Acá es importante generar una claridad, ¿cierto? La Secretaría de Educación como se lo manifestamos a los diferentes actores ha venido garantizando la prestación del servicio en el marco de la educación inclusiva a partir del primer día del calendario escolar a través de un convenio que venía de la vigencia anterior con la corporación Progresa, ¿cierto? Ese fue un proceso en su momento competitivo por 092, fue la corporación que ganó el proceso y que empezó a operar. Nosotros tuvimos con ellos una reanudación del convenio que va hasta el día de hoy y precisamente en aras de garantizar la prestación del servicio sin interrumpirlo ni un solo día pues se hizo una adición con el mismo operador que va desde el día de mañana hasta el día 28 de febrero Con relación a los tiempos de pago definidos por parte de Progresa acá es importante dar claridad en que el municipio se encuentra al día con el operador, ¿cierto? en los pagos correspondientes únicamente pues estaría pendiente la adición que apenas finaliza perdón, la reanudación que apenas finaliza el día de hoy y la adición por un mes más pero estamos al día con el operador y digamos que ya son ellos como contratantes de estas personas que por eso es que vamos a generar un espacio de reunión con ellos en los que podamos conocer en mayor medida este tipo de condiciones Finalmente a Acuario Noticias se contactó con el director de la Fundación Progresa Rodrigo Cala, quien a través de llamada telefónica explicó lo siguiente Lo que hay que plantear con mucha claridad es que Fundación Progresa ejecutó el convenio durante todo el año 2023 garantizando el servicio a todos los escolares con discapacidad sin ningún inconveniente de manera muy oportuna desde el primer día de clases hasta el último día de clases cumpliendo al 100% con todas nuestras obligaciones tanto con los escolares como con los profesionales que prestaron el servicio con respecto al tema de la contratación de los profesionales igual para este año ya contamos con todo el equipo como se ha venido demostrando desde el 15 de enero desde el 15 de enero los estudiantes han tenido el servicio de manera adecuada en este momento estamos formalizando la adición hasta el 29 de febrero pero ya el otro sí garantiza que va a haber servicio hasta el 29 de febrero que los profesionales van a estar vinculados y que ya efectivamente han firmado los contratos con la fundación garantizando digamos aquí el derecho al trabajo y que ya no se acercari que se ha quedado con el tema de los profesionales desde el 16 de enero y que se ha quedado sin importar